Live, love you, love you In the end que les qu plaisir don't care Live, love you, love you Little amor Te veo bien pasar nada especial una simple chica sin ya Te veo bien conozco tu plan pero te farsa naturalidad Actuas, no perteneces No Actuas, a lo mereces No Actuás, pero dará de astucia buster No tienes nada original No te registro, fush, te vas, fush, te vas, no estás invitada No te registro, fush, te vas, bye, bye, nadie te esperaba No te registro, fush, te vas, fush, te vas, no estás invitada No te registro, fush, te vas, bye, bye, nadie te esperaba No puede pasar, nada especial, una simple chica sin ya arm Te debo venir, conozco tu plan, pero te falta naturalidad Y sigues ahí, soñando con ser, pero no ves que yo tengo el poder No quieras pillar, llamar la atención, a nadie le interesa tu opinión Actuas, no perteneces, no, actuas, no lo mereces, no Actuas, pero careces de astucia, de gracia, no tienes nada original No te registro, fush, te vas, fush, te vas, no estás invitada No te registro, fush, te vas, bye, bye, nadie te esperaba No te registro, fush, te vas, fush, te vas, no estás invitada No te registro, fush, te vas, bye, bye, nadie te esperaba No te registro, fush, te vas